Bueno, aquí estoy, hice una paradita aquí en otro pequeño pueblo, que no sé ni qué pueblo es. Ahí veo unas artesanías, pero me inspiró a parar porque esto es un pueblito perdido también en el medio de la nava. Así son los pueblos de Florida Central, pueblos pequeños con las casas dispersas, diseminadas por todas esas arboledas llenas de musgo español. Y así con mucha artesanía, mucha antigüedad, una cosa diferente a lo que vemos en nuestra parte de Florida, que es el sur de Florida, que es donde está Miami y todas las grandes ciudades, esas costeras. Pero para acá esto es increíble, es otro mundo, es otro mundo.